Domingo. Ahora, estas son nuestras tierras, así que no nos volvamos locos de inmediato. ¡Hola, grandulón! Oye, ¿tú no intentaste comerme? Muéstrame los dientes. Si fuiste tú, lo sabía. Descubre al conejo. El señor Gregorio no nos volverá a atormentar nunca más. Detrás de la leyenda. Prepárate para... ¿Qué hacemos? ¡Todos escóndanse! Las travesuras de Peter Rabbit. Cine Mágico. Domingo, 11 horas. Por UNITEL.